Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. El video de hoy es de memes del tío Fidel parte 3. Pero antes de empezar quiero invitarte a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal. Me ayudarías un montón. Ahora sí, comencemos. Hola gente, un saludo para todos. Mis compas de pasar la tarea para copiar, yo. Yo cuando mi hermano quiere comer mi milanesa. Yo molestando a mi hermano cuando salimos. Cuando me enseñaron por primera vez el filtro de Snapchat. Mi mamá cuando de niño le hacía un berrinche. ¿Quién vos sos Fidel? ¿Quién vos sos? Freddy y la pesadilla. No mames, casi me cago del susto. Cuando mi hermano tomó la coca que guardé en la heladera. Cuando me agarra la poli por salir en cuarentena. Yo y mi compa intentando tener una conversación en portugués. Cuando le digo a la tóxica que deje de ser Argel. A nivel de Argel. Siéntese Argel. Siéntese Argel. Siéntese Argel. Bueno. Mi crush. Me gusta lo que canta música paraguaya. Automáticamente yo. Este ha sido todo el video por hoy. Espero que el video te haya gustado. Y si es así regálame un me gusta. Y suscríbete al canal si aún no lo estás. También te recuerdo que si quieres un saludo. Pases por mi Instagram. Arroba caray bombero pi y me sigas. Te estaré saludando en el próximo video. Los saludos de hoy son para. Janina Kiklas. Alcides Cuenca. Alexander Samuel. Kevin Bogado. Julián Sam. Lucas González. Alejandro Emanuel Solís. Y HGain YouTube. Ahora sí. Sin más nada que decir. Nos vemos. Chau. 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 Chau.